y ya estamos en el level 10 de la torre pesadilla chicos vamos a jugar hasta el nivel 15 aquí si pueden ponerse en el árbol de talentos la marca de la muerte porque van a entrar muchos personajes que resucitan también pueden utilizar no tengo el accesorio de rompebloqueos juan si va a entrar con esta que es muy buena 300 por ciento de potenciador de daño contra enemigos resucitados 25 por ciento de aumento de daño del especial ataque 1 en la otra pasiva es en garra de facciones no se va a activar aquí a jason le he puesto su máscara de hockey que aumenta su salud y también nos da un 25 por ciento de oportunidad de reflejar un 100 por ciento del daño de los ataques básicos ahora que nos hemos puesto a la pasiva para que no nos rompan el bloqueo 50 por ciento de resistencia a todos los perjuicios chicos esto pueden hacer juegos y que juegan con los jason con él la postura del halcón creo que es y 35 por ciento de potenciador de salud máxima le estamos poniendo salud más salud aún con la guía de caro aumenta un 10 por ciento de potenciador de botín ese es para misiones duración de emisión también es para para misiones esas pasivas para el modo misión 30 por ciento de potenciador de salud máxima chicos ahora los revólveres que ya saben que son rompebloqueos y nos dan 25 potenciador de probabilidad de crítico no tengo la moto sierra y acuchillador el opuesto el rompebloqueos de de quitana hice 45 por ciento de probabilidad de ataques básicos y bloqueables 25 por ciento de probabilidad de convertir un 50 por ciento de daño en salud utilizando el especial ataque 1 sólo tenemos un 25 por ciento si utilizamos el especial ataque 1 y listo me hubiera gustado tener en esta cuenta del muerto viviente pero vamos a darle con tokyo chicos antes de esto también revisen dicen los enemigos resucitan después de ser derrotados ahora vamos a ver eso ah i me 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 Ahora tengo escudo de huesos Mi escudo ha retornado chicos Me faltan puntos de talentos Vamos a tratar de regenerar Y resucitó Debí entrar con Quan Chi No tiene rompebloqueos Pero sus golpes Aumentan con los resucitados Vamos a ver eso Se le baja un montón Y eso que no tengo rompebloqueos chicos Con Quan Chi Él no ha resucitado Así que Cambio Y comenzamos a subir Como loco chicos Quan Chi Está muy débil Debo de cuidarlo Hubiera tenido el accesorio de Scarlett Hubiera sido mucho mejor Solamente lo tengo Sin fusión Muy poco porcentaje De rompebloqueos Tiene que estar al X ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo eliminamos Rápidamente chicos Listo a cobrar Nada de premios chicos Vamos a restaurar Y nada Pero dice acá en la torre pesadilla Que podemos tener de premio A cualquier personaje de pesadilla De diamante Al azar, claro Vamos a darle Como les dije aquí si les sirven mucho Los combos del sangrado También O regeneración Marca de la muerte También chicos En el árbol de talento Vamos a dar un poco de la muerte Vamos a dar un poco de la muerte Vamos a dar un poco de la muerte Lo que me gusta de este acuchillador Que sus special attacks Son inbloqueables Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Chicos No lo había puesto Al 60 Disculpen Y las tarjetas Y las tarjetas de apoyo Como ven Ahora si te sirven Aumentan las estadísticas De tus personajes Chicos Ahora Están en 54 Todavía les falta Para el 60 Pero igualito Vamos a darle Chicos No están equipados Todavía Recién estamos avanzando Están débiles Los oponentes Los oponentes Listo Vamos a apurarnos Vamos a darle Con Tokio Eso es lo que me gusta Que es inbloqueable Su especial attack 1 y 2 Y provoca Sangrado Chicos Así que Ya saben Si tienen Al acuchillador Jason A Milena De repente Milena Voraz Que tal postura De Jason Acuchillador Y listo Seguimos Dándole Chicos Fíjense bien También El requerimiento De la torre Chicos Lo que pide La torre Tengan cuidado Con El modo Automático También Un Y Ya se le cayó ya su coraza. Vamos a darle este acuchillador, hubiera sido de diamante. Vamos a guardarlo para después regenerar. Vamos a gastar los especiales. Y listo chicos. Seguimos avanzando. Ahora si las monedas nos van a ayudar un montón a subir las estadísticas. Vamos a darle, nos va a banear Sonia. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y listo chicos. Vamos a bajar. Vamos a salvar como les dije las estadísticas. Ya no nos podemos quejar de las monedas chicos. Y acá Dice los enemigos recuperan poder Más rápidamente chicos Bueno ahora si creo ellos no resucitan Voy a ponerle rompebloqueos No lo pongo al 60 Porque va a demorar el video Todavía están Todavía están débiles Mientras más avancemos Más fuertes se van a poner Ahora en esta torre sirven sus Sus tarjetas de equipamiento No más que ya saben Cada torre tiene sus tarjetas de equipamiento Que elevan el poder Incrementan el poder chicos Y las estadísticas De los personajes que lo utilizan Ellos todavía no tienen Como los jefes Mientras más aumentemos Más subamos la torre Vamos a encontrar más fuertes Los personajes con más fusión Y sus tarjetas también chicos Así que pueden jugar Con el árbol de talentos Con los equipamientos de la torre Y también con las tarjetas de apoyo Que aumentan las estadísticas chicos Y listo Esta es la 15 Másual Muchas gracias Tenemos que quedar Deja Quis닝 Deja Deja Déja Deja 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 vamos a gastar el especial con el 1 de drena eso es lo que no me gusta de Jason imparable que sus especial attacks no son imploqueables pero cuando regenera no importa que no sean imploqueables aumenta un montón si tienen cartas de resurrección como muerto viviente pónganselo a Quan Chi si es que lo utilizan y listo chicos una carta de apoyo todavía no van a dar las tarjetas creo no he tenido la coincidencia o la suerte de que me den una tarjeta y nos quedamos aquí chicos en la 16 esta es Mook Johnny y Erron Black todavía no no tienen equipamientos vamos a verlo pero si tienen muy buena fusión están en 7 chicos así que mucho cuidado Erron Black y Johnny son una locura y me encuentran en Instagram como Fabric Games Dragón Rojo en Facebook como grupo de ayuda Dragón Rojo y los Wallpapers ya saben en Fabricando Gamers eso es todo por mi parte chicos vibras y chao ¡Gracias!